De regreso con ustedes para anunciarles que oficialmente las votaciones están cerradas. Ya no pueden seguir votando por su participante favorito, lo pudieron hacer a lo largo del programa, pero en este momento la posibilidad de votación queda cerrada. Están contando ya los votos para nosotros poder anunciarles quiénes son los participantes que siguen pasando a las siguientes etapas y quiénes son los dos que en esta noche han obtenido el menor puntaje y que por ende pasan a repechaje. Como usualmente lo hacemos, voy a empezar anunciando quiénes se salvan. Mucha atención. De acuerdo a las votaciones obtenidas esta noche, los primeros participantes en ser salvados son... Los primeros participantes en ser salvados esta noche por decisión de nuestro público. Vamos a darle un fuerte aplauso a todos nuestros participantes, a todos nuestros chicos. Aplausos para el equipo de Pamela Cortés. Aplausos para el dúo de Jorge Luis del Hierro. Y aplausos para los chicos o participantes del equipo de Michael. ¿Quiénes creen ustedes que se salvan esta noche? Ahora lo voy a anunciar. Los primeros en ser salvados son... Jean-Pierre y Solange. Felicitaciones a Jean-Pierre y a Solange. Felicitaciones a Jorge Luis del Hierro. A celebrar, a celebrar junto con su mentor, junto con el juez que los representa. Ahora voy a salvar a un equipo entero, es decir, a un juez o a un mentor con sus tres participantes. Será el equipo de Michael el que está salvado o quizás será el equipo de Pamela Cortés. Uno de los dos equipos está completamente salvado gracias a las votaciones del público. Y el equipo salvado esta noche es... El equipo de Pamela Cortés. Un fuerte aplauso para Pamela. Un fuerte aplauso para Adriana Macías, para Ítalo Zambrano y para Emily Rose. A seguir celebrando junto con Pamela. Esto quiere decir que el equipo de Michael tiene a un participante salvado y a dos participantes que van a repechaje. El participante que del equipo de Michael está salvado esta noche es... El participante del equipo de Michael que ha sido salvado esta noche gracias a la decisión y sobre todo a la votación del público es... Juan Sebastián Bustamante. Un fuerte aplauso para Juan Sebastián Bustamante. Esto quiere decir que Carlitos Mena y Selena Rosero son nuestros niños que en esta noche pasan a repechaje. Los vamos a escuchar cantar una vez más y les vamos a dar esta pausa comercial para que ellos se preparen. Después de este corte regresamos con ambas participaciones. Ya regresamos. Esto es Factor X Kids. Factor X Girls. Factor X and Amyも regresó a funeral machine. Tomas Lesgano. Factor X. Empezamos. Ra. Empezamos. Qu Lau. einfach.